Sin duda que Portomón es la canción que la gente más pide. La gente está aferrada a esas canciones de los 60 hasta los 70. Porque aquí se sigue todavía con la tradición de aquello de los 60, cuando realmente fue el impacto fuerte de los iracundos. Y Portomón es una de ellas que la gente siempre reclama. Portomón, Portomón.